Es otra de las pruebas que veremos a continuación para todos ustedes. Ya salieron de espacio en una categoría muy rápida, ya todos saltan. Técnica muy depurada, pasando el primer salto, el segundo doble para alistarse a entrar al primer pedante con el número 26 en la primera posición. El número 26 para Epifanio Vesga volvió a aparecer ante Santander y muy cerca, oh, cayó. Santiago Arias Márquez del departamento de Antioquia le dejó el camino experito. Trató de arriesgar, trató allí de meterse en la primera posición y es Epifanio Vesga plata otra vez. Fue primero en Novatos 15 y 16, ahora está... En Cruceros ganando la primera posición y el número 54 para la segunda plaza. Hace doblete entonces este exponente de Santander Epifanio, el 54 está Javier Alexander Pérez de Boyaquín, la segunda posición. Así termina otro título para Epifanio.